...de haber presentado muchos proyectos que los trabajamos, que realmente los creímos buenos, que los estudiamos, que queremos que en algunos aspectos sean grandes aspectos, menores aspectos de Marcos Juárez, que iban a mejorar algunas cosas, y ni siquiera se dio tratamiento, con lo cual a uno un poco lo bajonea, porque uno lo labura con ganas, le ponemos ganas, estudiamos los temas, tratamos de mejorar, ordenanzas que están vigentes, queremos mejorar, ordenanzas que no están, temas que hay que legislarlos, los planteamos, y bueno, lamentablemente nos llevamos una carpeta donde tenemos nosotros ordenados los proyectos que están en tratamiento de comisión, donde la mayoría de los proyectos en comisión son 80% del bloque de Tópez Marcos Juárez, sin tratamiento, y algunos, para peor, reingresados por segunda B, o sea, que quiere decir que cuando pasa un año en tratamiento en comisión y no se trata, vos tenés la posibilidad de dejarlo que quede sin efecto, o que reingresó nuevamente para que se analice nuevamente en comisión e ingrese para eventualmente ser aprobado o sancionado como ordenanza. Bueno, ya hay algunos que ya son segunda vez que los ingresamos, tampoco tuvieron tratamiento. Y el tema, ¿sabés cuál es? Que no es justamente que no tenga tratamiento, si nosotros no dan los fundamentos, uno es una persona mayor y lógica, si te dan los fundamentos y te dicen no, porque por esto y esto y esto no sirve, bueno, nosotros somos lógicos y podemos aceptarlo, o que lo voten realmente negativo, como tiene que ser, tendría que ser legalmente, y debería ser constitucionalmente, y así la democracia. Se vota y se haga el proyecto negativo por esto o positivo por esto. Justamente lo que estamos haciendo con el presupuesto, lo vamos a votar negativo, pero vamos a decir el fundamento, no votamos negativo porque queremos. Por ejemplo, nosotros decimos que el 25% de aumento de tasa es improcedente totalmente en la época del año que estamos y el año que estamos viviendo, pero no decimos antojadísamente porque queremos ir en conto, no, creemos que el país está en una época de crisis total, donde las empresas marcojoares están despidiendo gente, los menos por suerte, pero puede venir peor esto, se han sacado las extra, la mayoría de la gente que trabaja en la fábrica, se vende muy poco la empresa automotriz y agroindustrial, que es lo que vive en nuestra zona, el campo no es el mejor año que le está yendo, o sea, sabemos que la crisis puede venir peor, y aumentar la tasa del 25%, me parece que es totalmente irresponsable el aumento de tasa del 25% en el año que estamos viviendo.